Son declaraciones del presidente a eldiario.es e Infolibre. No hay espacio para la impunidad en nuestro país. Hemos planteado una reforma de la Constitución para revisar los aforamientos de los cargos públicos y, en consecuencia, que esos aforamientos estén circunscritos a su actividad parlamentaria y no otra. Por tanto, creo que si eso lo defiendo para cualquier cargo público, pues lógicamente también para el Jefe del Estado. Reformar la Constitución es perfectamente posible, pero, aunque es posible, no parece fácil que este punto concreto se pueda reformar a corto plazo. Y se lo explicamos. Les explicamos por qué. El artículo 56.3 del título segundo de la Constitución establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. El problema es que este es, precisamente, uno de los artículos que está especialmente protegido. Y para reformarlo hay que hacer todo esto que van a ver y que no es poco ni sencillo. Según el artículo 168 de la Constitución, para reformar cualquier aspecto del título segundo de la Constitución, los partidos tendrían que negociar un nuevo texto. Ese texto debería ser aprobado por dos terceras partes de las dos cámaras, Congreso y Senado. Es decir, para empezar tendrían que ponerse de acuerdo PSOE y PP y luego sumar a más partidos. Si eso llegara a ocurrir, habría que disolver las cortes y convocar elecciones. El Parlamento que saliera de esas elecciones tendría que volver a votar ese texto por una mayoría idéntica, otros dos tercios de ambas cámaras. Y si se volviera a aprobar, entonces habría que someter esa reforma a referéndum. Si no se hace todo esto, no se puede retirar la inviolabilidad del rey. Como les decimos, es posible, pero poco probable a corto plazo. Es la nueva propuesta de PSOE.